MESA INFORMATIVA 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 CALLERRES No sé cómo se plantearon ustedes en ese trabajo. Exactamente, tú lo has dicho. Es que son seres sintientes, como lo demuestra la ciencia. Incluso hay una conferencia científica donde estuvo Stephen Hawking, que habla de que hay sustratos de conciencia en los animales. O como decía Albert Schweitzer, a mí no me importa si ellos pueden razonar lo que sí sé que pueden sufrir, y eso lo hacen nuestros prójimos. Entonces, y con el presidente Chávez, que nos exhorte a desarrollar el grado de sensibilidad, a estar pendiente de los más vulnerables, porque los animales son nuestros hermanos sin voz y son, digamos, los más débiles y los más oprimidos del sistema capitalista, que es el que los explota, el que incluso se lucra con su dolor. Eso es un modelo que nosotros tenemos que cambiar. Ahora hay gente que ya comienza a preguntar, ¿no? O sea, se aprueba la misión. ¿Qué van a hacer? ¿Van a proponer leyes? ¿Van a llevar algo a la asamblea? ¿Van a buscar mecanismos de defensa? ¿Qué se ha pensado? Porque sé que tienen colectivos en todos los estados del país. No sé quién me responde más o menos cómo se han dibujado esas rutas. Sí, bueno, mira, ya se está trabajando en la parte legal. Tú sabes que en la ley de protección de la fauna doméstica, libre en cautiverio, se quiere mejorar en muchos aspectos, muchos artículos que son polémicos, que hay que modificarlos. Ya tenemos una vocera, Maite Morales, en esas labores. Bueno, también tenemos la propuesta, como la guerra económica tan intensa que nos están haciendo, también la padecen nuestros hermanos animales. Oye, es proponer la creación de fábricas socialistas y alimentos para perros y gatos. ¿Qué tal? Eso es importantísimo. Bueno, también la parte veterinaria, los centros veterinarios integrales. Es carísimo ponerle vacunas a un perro. Sí, mucho. Vacunas, todo, todo lo que se refiere a todo lo que es esterilización, productos, vacunas, todo eso está en una industria que, bueno, tú no tienes ni idea. Hace poquito en la... yo soy vocera del colectivo Navado Vallecocha, hicimos una jornada de vacunación para perros y para gatos, bueno, en la parroquia, pues. Y bueno, y fueron muchísimas personas a llevar tanto a sus perritos comunitarios como a los perritos giganticos de casa. Bueno, hermosísima misión que nace el día de hoy. Esto es, bueno, creo yo, una sola lectura, ¿no? Veamos lo que cantaba Jánica Guadán en la Plaza Bolívar, veamos lo que decía Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter, que también lo decía Jorge Arriaza, vemos lo que dicen los compañeros de la misión Navado. Yo quisiera, bueno, darles 30 segundos a cada uno para que despidan, manden un mensaje a esa gente, porque también hay mucha gente interesada en cómo los contacta, cómo se suma a la misión. Sí, bueno, rapidito, como está un poquito el tiempo, nos pueden ubicar por un... o sea, en cualquier buscador, colocan la palabra misión Navado, aparece en nuestro blog, que es misionnevado.blogspot.com, el Twitter, arroba misiónnevado, y el correo, misionnevado2013, arroba gmail.com. Un mensaje para la reflexión. Esto, bueno, le quiero mandar, por supuesto, un saludo, un abrazo al presidente Nicolás Maduro, por supuesto, que sus palabras y lo que él me prometió aquella vez que hablamos, se está haciendo una realidad, estamos todos felices, estamos emocionados. Saludos también al vicepresidente Arriaza, gracias, gracias a ellos. Y bueno, también quiero hacer un llamado a todos los camaradas, y nos camaradas, a, échense una leídita al plan de la patria, el quinto objetivo, específicamente, que es un legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante supremo. Leanlo, comprendanlo, y bueno, vamos, vamos todos a meternos de lleno para hacer misión Navado, y para que todo esto sea una realidad. Y hoy, por favor, bueno, la pirotecnia, aprovechando que estamos hablando de todo esto. En verdad, no a la pirotecnia. Sí, bueno, si ya lo van a hacer, porque también es parte del modelo cultural, no sé si ponemos al perrito en un sitio donde no... No. ¿Qué se puede hacer ahí? No, que no se den la pirotecnia, por favor. Eso sería lo mejor que no se leen. Bueno, mientras tanto. Porque les afecta muchísimo, además su sistema nervioso es muchísimo más sensible, su oído es muchísimo más desarrollado. Todos los animales, nosotros mismos. Bueno, feliz año, me gritan por aquí por la apuntada. Bueno, feliz año a usted que nos dé en su casa, feliz año a todo el equipo, feliz año, señor director, tanto que he peleado con usted en esta mesa informativa, por supuesto, a Erika Ortega Zanoja. Nos vemos mañana, el primer día del año 2014, año de la estabilidad, año de la esperanza, año de la paz. Yo me voy de aquí, Chobre, nos vamos a la Plaza Bolívar un rato. ¡Viva Misión Navado! Bueno, ahí está, nos vemos mañana. Feliz noche, cuídense mucho. ¡Gracias!